Hola Juan, somos cuatro amigas médicas, a ver, cuatro médicas hoy aquí ¿Y tú pensabas que venías a ver a un cantante? Es que yo no te conocía Dijeron, vamos a ver a Juan Dávila Dije, yo me apunto Que no me sabía ninguna canción Pero ya me he metido en tu Instagram y he visto cosillas ¿Ya has visto cositas? Sí, sí, la de el yonki que te canta con la guitarra sin camiseta Bueno, no es un yonki, era un chaval normal Ese tío, al lado de estos, era triatleta O sea... Lo vas a saber, ven que lo vas a saber Sí, ¡eh! No has bailado en tu vida, cabrón En tu vida, has estado todo el día metido ahí en la biblioteca Uno se tiene que salir de aquí confesado Me cago en la... que hay dos curas hoy aquí gratis Confesadme Eso es, eso es ¿De qué te arrepientes tú? De muchas cosas Eso es, empieza a soltar ¿De timar a la gente? ¡Eh! Pues como ellos Buenas noches, Juan Soy Álvaro Un amigo de una pareja que irá a verte el domingo a Plasencia Yo los llamo los Pombo de Medina Yo soy el cura que los casó Ahora llamamos al cura Sonar el teléfono en la misa de siete Así ya verás Y habéis hecho un cursillo prematrimonial Bueno, nosotros el curso no lo hemos dado Nos lo han convalidado Madre mía, cómo está la iglesia Don Álvaro, lo tienes Edu, se te acaban de cerrar las puertas del cielo, amigo Don Álvaro, a lo mejor las puertas se te han cerrado a ti Eso es... Lo que es caridad es llamarte a ti desde mi espectáculo Eso sí que es caridad, ¿entiendes? Me enfrento a un show cada domingo Lo que tú vienes haciendo hace poco Yo llevo haciendo los días de piano Te voy a mandar a uno a la iglesia Que ese te va a convalidar veinte años de obispo ¿Tú quién eres? ¿Tú? Yo, Álex García Yo, Iván Martín ¿Y? David Niño, no hay un Joao Un... Este, este, este Arrao Martínez ¿Tú qué juegas? ¿No juegas? No, oye No le mires al míster con cara de pena Me cago en la puta ¿Cuánto hace que no juegas? Dos semanas ¿Contra? El Celta ¿Y perdisteis? No, ganamos No, no Es que aquí hay que pedirle explicaciones Hombre, vamos a ver O sea, vamos a ver Si pierdes lo entiendo ¿Tú has perdido algún partido? Uno contra Madrid ¿Y al día siguiente jugaste? Sí ¿Sí? ¿Y esto sí, no? ¿Y este sí? ¿De dónde vienes tú? Milazar de Mar Milazar de Mar Un pueblo que si este tío juega Lo va a conocer el mundo ¿Gana el Celta? Sí, sí, sí ¿Y diste algún centro? No, jugué de central Me puso en otra posición Ah, encima te tocó los cojones Encima te pone otra posición Encima te pone otra posición Tú que estás acostumbrado a correr Y claro, te pones ahí Y me cago en la ¿Dónde vas? ¿De dónde eres tú, Michel? Valleca Va a ser monarquillor es un poquito mayor ¿No? No, no, yo soy cura ¿Tú también eres cura? Sí, sí Madre mía Dos curas y un gítano Esto es la polla Es que ni en una película de Berlanca Vamos a ver Padre Damián ¿Cómo te llamas tú? Yo Antonio El Padre Antonio Es que tenéis nombres de curas ¿Cómo te llamas tú? Iván Iván ¿Ves? Tiene nombres... Tiene nombres de gitano Mi compañero de trabajo voy a verte Se llama Adrián Va con su padre y su madrastra Tiene 20 años Y no fue nunca ¿Tú tienes 20 años? Sí, todavía no Lo vas a probar ¿Dónde está la madrastra? ¿Cómo se llama? Nines Es que tiene nombre de follastros Venga, vamos a ver Nines, el padre está ahí, ¿no? El al lado Papá ¿Qué? ¿A ti te daría igual? Papi, no ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, quieres decir Que tú te la vayas Porque no puedes elegir, ¿no? Es el cura de mi codexio Pero no le he llegado a conocer ¿Qué hace ilusión? Conocerle Sí Tiene un canal de TikTok Ah, el padre de a mí Tiene un canal de TikTok Es que... ¿En serio? Hombre, claro ¿Qué te crees? ¿Que los curas no tienen móviles ¿O qué? ¿Tenéis móvil, no? No, no, no No, no, no No, no, tranquilo Tranquilo ¿No te lo has traído? Pues si llamaba a Dios, ¿verdad? Y lo coge desde arriba ¿Ese móvil? ¿Quién es? ¿Lo has puesto en modo avión? Lo has puesto en modo avión Y por eso ha sonado Unos cojones Venga, atrás para acá Venga, atrás para acá ¿O no? Elige, se te aflojan las piernas Tranquila Hay que echar un kiki ¿Qué has echado un kiki? No, que parece como si hubiera echado... Cuando echas un kiki Te levantas así como que... Con las flojeras Sí, y hace tiempo que no lo echas ¿Estás ahí sola en la esquina? Bueno, tengo que... Mi amiga está en la cuatro La uno, dos, la tres Sí, la cuatro Después de la tres Una, dos y tres Vamos a ver ¿Quién era? Es que no lo puedo decir Mira, mira, ese, ese Dí, dí que hacía ¡Vente, coño! ¡Vente! ¡Vente pa' acá! Hola Juan Esto es un SOS como una catedral Porque soy gilipollas Vengo de Mallorca He tenido que coger un barco Pasar por Barcelona Para dejar a mi hijo de ocho años Con mi madre Y hacer 500 kilómetros con el coche Para venir al espectáculo de hoy Aparezco en el Palacio Vista Alegre Y no veo a nadie Y ni gente en la puerta Ni nada Y cuando miro la entrada Resulta que me he equivocado Y es para el domingo No me puedo quedar hasta el domingo Claro Y te escribo por si tienes algún hueco Libre La de gafas Has sido tú, ¿no? Sí, sí, he sido yo Porque no se te había ocurrido Sí, no se te había ocurrido mirar Eh... Debería que había mirado Pero no había visto O sea, el veré sin gafas O algo Es que entre las gafas y el flequillo Chica, yo no sé cómo Cómo no estás aquí con un perro guía De verdad, ya te lo digo yo Es que de verdad Ya he echado yo de menos Un celador aquí en el escenario Este, ¿a ti qué te pasa en el huevo? Te lo tengo inflado Vamos a verlo Ven aquí Me pregunto a ver si quieres Sácalo Que a lo mejor no quieres Vamos a hablar si quieres Vamos a hablar Sí quiero Venga, va, sácalo ahí Madre mía, madre mía Vete ya a operar Eso te lo tiene que pagar la presidenta Me cago en mi... Eso, eso... Eso tiene que entrar Dentro de la seguridad social Yo esperando desde julio A ver Desde el año pasado La presidenta de la comunidad Está dando huevo, ¿eh? Hombre, ese huevo... Eso es patrimonio histórico de Cáceres No me jodió de nada Madre mía Es que... Es que tiene la cabeza de mi sobrino Parece un bebé Que le está saliendo pelo Eso, hay que darle una solución Te vas a jugar las próximas elecciones Que traigas tren Sí, el tren, no te jod... Vamos Primero se soluciona, se juega Y luego ya veremos el tren Que vayan urgencias ahora mismo Y que le intervengan Hay urgencias abiertos Que vaya la celadora con él ¡Hija de la presidenta! Que tengo que actuar en Gerona Que son las nueve Que tengo que actuar en Gerona Nos ha pillado la huelga de los tractores Y estamos yendo por el arcén Porque es una emergencia La emergencia es que hay mucha gente Esperando a la capital del pecado ¡Eh! Una hora, dos horas, tres horas ¿Hay alguna manera de evitarlos? ¿Se puede de alguna manera de...? No tengo ni idea ¿De por ahí? Vale, vale A ver si... Venga, gracias Niño, ¿por qué es la huelga? Yo de mi edad no hay nadie No se puede quedar nadie A la hora de hacer papeleos Yo tengo tres gestores Es que es una locura Nos hacen sembrar lo que ellos nos dicen Nos obligan a unos porcentajes Luego es que meten muchísimo producto de fuera No sé que es un fastidio para la gente Pero es que hay que hacer algo Es que no nos escuchan de ninguna manera ¡Madre mía! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? La foto y te dejamos para atrás, seguro Venga 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 que tengo que llegar a Gerona, tío Madre mía Yo he ido a verte a Zaragoza, eh Yo no te conozco Pero me ha dicho mi novia que le mande eso de audio Venga, tres para acá ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te vas! ¡Vámonos! 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 ¡Abre ahí! ¡Vamos! ¡Hijos de p***! ¡No! No vamos a parar a comer, eh No hay tiempo para parar Se come aquí